Yo conté que el primer CD El primer CD que me compré Fue el de los Bad Boys No, eso es eso Ponerle el pecho Ese ya va a poner el culo Eso no es ponerle el pecho sino las balas Yo le pongo el pecho No, lo peor es que se abría la coreo No, ese no me gustaba, poné Wayne's in the Capes A lo peor eso Un lento, un lento Pancacero No, pero ya, ya Poné Quick Play A ver Por pará, pará Yo reconozco, le pongo el pecho a una canción Que me encanta Que es la de Cristian No podrás Me encanta Me cabe la de le pongo el pecho Sí, me encanta ese tema, debo confesarlo Yo le pongo el pecho Escuchá, esta Me encanta Ay, me encanta 6 de la mañana, 40 minutos 11 grados 11 grados la temperatura En un rato llega Radio Trapo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!